¡Suscríbete al canal! Estamos en un nuevo vídeo de Surviland y comentaros que como habéis visto en el título, sí, fin de Surviland 2 y sí, como ya lo sabéis, el día 26 finaliza Surviland 2 oficialmente y comienza Surviland 3. Entonces, obviamente hay que hacer un montón de cambios, tenemos que tener todas nuestras casas preparadas, yo la mía la he organizado un poco fuera de cámaras y ahora en cámaras pues acabaré de construirla. De hecho, tengo aquí otra vez un montón de materiales de todos los que tenía por ahí, los que me han reventado la casa obviamente me han ayudado a conseguir de vuelta todos los materiales que son Dagar, si no me equivoco, Hardy, Api, bueno, me han ayudado todos a recuperar todos los materiales que había perdido. Y ya pues hemos conseguido organizarlo todo, bueno, me han ayudado a organizarlo todo y ya lo tengo todo de vuelta. Entonces, la verdad es que estoy bastante contento, simplemente tengo que acabar mi casa que obviamente la tengo un pelín sin acabar todavía. Así que simplemente me costaría eso, acabar de construir mi casa. Mierda, ahí me falta una barra de esas de piedra, voy a ver si tengo por aquí de estos, sí, tengo, perfecto. Así que lo dicho, simplemente me faltaría acabar de construir mi casa y ya estaría. Vale, si os estáis preguntando que cómo podéis entrar a Surblank 3, pues ya sabéis que si no se ha acabado ya hoy, creo que hoy o era el último día de mañana. Bueno, de todos modos, tengo miedo a decirlo mal, así que iros al canal de Apixelados y ahí avisa de cuándo era el último día o cuándo es todavía el último día para leer el hashtag de quiero entrar a Surblank 3. Para que sepáis que cuándo podéis hacer el vídeo, si ya lo teníais que haber hecho o si ya está cerrado lo que es la fecha para poder entrar, ¿no? Que como ya sabéis van a entrar 30 personas, es una maldita locura, así que le he dicho muchísima suerte a todos en Surblank 3, que le queda nada para que empiece. Como ya sabéis, el día 26 es la fecha oficial que comienza Surblank 3, es la fecha oficial que comienza Surblank 3, así que no me quiero extender mucho más, simplemente voy a enseñaros cómo finalizo mi casa, cómo la acabo, qué cosas hago y todo esto. Así que vamos a coger un montón de materiales por aquí, yo creo que con esto será suficiente. Vamos a entrar por aquí y vamos a ver qué hacemos por aquí arriba. Como ya os digo, fuera de cámaras hice un pelín de cosas, ¿vale? Para, por así decirlo, adelantar un poquitillo solo. Así que ya os digo que tengo, pues eso, unas cosillas adelantadas que no es mucho, como estáis viendo prácticamente no es nada, pero igualmente adelanté algunas cosillas y merece la pena, ¿no? Verlo y que me digáis vosotros, si os mola o no os mola, ya sé que todo el mundo dice que mi casa es la más fea de Surblank, pero bueno, yo no considero que sea tan, 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 tan fea, ¿sabes? Pero bueno, igualmente, que me deis vuestra opinión, ¿no? Así que vamos a venir por aquí y vamos a ver qué podemos hacer en toda esta zona. Yo creo que voy a hacer unas cuantas escaleras de ladrillo de esta, ¿vale? Vale, perfecto, y así podríamos continuar, o va, ok, habíamos empezado aquí, aunque no sé cómo hacerlo al 100%, pero bueno, yo creo que me voy a ir abajo lo primero, vamos a coger un stack de tierra y con ese stack de tierra tengo una pala, no, no tengo una pala, pues podríamos ya empezar a hacer bastantes cosillas. Tengo un stack de tierra por aquí mismamente, ¿vale? Perfecto, nos lo vamos a poner todo ahí abajo y yo diría incluso de hacerme una pala, ¿vale? Que nos la podemos craftear, de hecho tengo aquí tres bloques de iron, así que nos va a venir perfecto y nos vamos a craftear una palita. Tenemos arriba la mesa y crafteo para tener la pala preparada para ir poniendo stacks de tierra, quitándolos, poniéndolos, quitándolos, para si nos queremos subir a diferentes sitios y acabar las cosas que estamos haciendo, ¿vale? Vamos a pillar la pala por aquí, perfecto, ponemos la pala ahí y yo creo que ya podríamos empezar a acabar la casa. Lo que tengo en mente, no sé si os va a molar a muchos de vosotros, pero bueno, yo pretendo que os mole, ¿vale? Obviamente no lo hago porque quede feo, intento que quede bonito, ¿sabes? Si nos gusta, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero intento realmente que quede bonito, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ya os digo que si no lo sabéis, idos al canal de Apixelado para saber cuál era la fecha oficial para hacer el vídeo o si ya ha pasado o todavía tenéis tiempo para poder hacerlo. Pero deciros que no queda nada de Sorban 2 y como ya sabéis tenemos que tener todas las casas listas. Así que no me quiero atrasar, no quiero ser uno de los que la tengan en el último momento, quiero hacerla ya. Así que por hecho vamos a darle caña. Voy a poner esto por aquí, ¿vale? Para poder poner bien las escaleras y no ponerlas mal. De hecho las quiero poner así, yo creo, ¿vale? Las vamos a poner así. Perfecto, perfecto. Así que vamos a tener que poner todo por aquí, tierra, vale, perfecto, no problem. Seguimos poniendo esto así, así, así y así. No sé si se gira o esa... Sí, sí se gira, perfecto, vale, pues simplemente tendríamos que seguir... Uy, soy tonto. Tendríamos que seguir poniéndolas así y ya está. Y vamos a poner todo esto de aquí, tierra, o sea, vamos a poner todo por aquí esto ya de tierra para hacerlo más rápido. Vale, ahí está, perfecto. Ponemos todo esto por aquí, ponemos todo esto por aquí y ya está. Y ahora simplemente tendríamos que poner todas las escaleras de piedra, de estas de las de piedra. Así que vamos a poner todo esto por aquí, ahí, ahí. Ya sabéis que normalmente, bueno, yo lo sé también que estos episodios a lo mejor nos gustan muchísimo porque no hay salseo. Pero es que es necesario, es necesario, tenemos que acabar las casas, me apetecía grabar esto. Y así que vamos a ver, de hecho, decirme por los comentarios si queréis que haga una última reforma de última hora en mi casa. No me digáis que cambia todo porque es feísima, porque obviamente no la voy a cambiar entera. O sea, si queréis alguna cosilla en especial, pues la cambiaría en todo caso, si es pequeño. Pero no me digáis que cambie todo mi casa porque no la voy a cambiar. Mi casa es mi casa y la he hecho como a mí me gustaba. Aunque mucha gente se ría de ella, pero bueno, mi casa es mi casa, ¿vale? Vamos a quitar esto por aquí. Vale, ahí está, ahí está y ahí está. Vale, voy a subir un segundo por aquí. Yo creo que lo que podría hacer ahora, básicamente, es cerrar lo que es el tejado. Como no sé realmente como quiero rematarlo, por así decirlo, yo creo que lo que voy a hacer va a ser, a ver, principalmente, vamos a intentar centrarnos en el tejado. Como quiero que sea el tejado. Voy a subirme por aquí, voy a poner esto por aquí y voy a poner esto por aquí para tener acceso a lo que es la parte de arriba y saber más o menos cómo lo quiero hacer o cómo lo voy a hacer. Voy a poner esto aquí, vamos a quitar eso y vamos a empezar haciendo esto. Vale, yo pienso que va a quedar bien, es una idea que tengo en la cabeza, no sé cómo quedará, pero pienso que puede molar, pienso que puede molar. Así que vamos a continuar haciéndolo así. No sé si haré todo el tejado como estáis pensando ahora mismo, pero yo creo que podría molar, podría molar, así que vamos a poner eso ahí, ya que se nos puso el bloque ahí sin querer. Pues vamos a aprovecharlo y vamos a utilizarlo. Vale, Duxo de ahí ha intentado nadar en lava. GG, Duxo. Vale, vamos a pillar más ladrillos. Vale, sí tengo, perfecto. Y vamos a acabar de construir esto por aquí. Vale, de hecho se me junta ahí, así que me gusta, me gusta que se junte ahí esa zona porque así va a quedar mejor y vamos a acabar lo que es la casa por aquí. Espero que también se junte, obviamente también se junta, vale, se junta ahí, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta la idea que tuve. Y ahora yo creo que ya básicamente vamos a empezar a hacer lo que sería el tejado, que lo voy a hacer con cuarto, que me gusta más. Así que yo creo que ya podríamos directamente hacerlo hacia allí, no sé si me explico, o sea, directamente ya hacerlo todo esto plano. Y yo creo que podría quedar guay. De hecho a lo mejor le meto otro material en el centro, no estoy seguro, lo voy a mirar ahora a ver cómo queda, pero vamos, que yo creo que sí que le podemos meter otro material. O mismamente poner el mismo ladrillo que utilizamos antes, vale, pues ahora lo ponemos de tejado, aunque no lo sé, no sé si lo haré o no, estoy pensando. Y yo creo que lo voy a hacer de cuarzo, que no lo voy a hacer de... vale, aunque podríamos hacer otra cosa. Mira, voy a hacer esto, vamos a bajar hacia aquí, madre mía, me gusta, me gusta que tenga altura la casa, la verdad es que está guay eso. Vale, voy a hacer losas, yo creo, si voy a hacer losas, vale, ya está, tenemos unas cuantas losas, de hecho voy a hacer todas losas, vale, perfecto. Y vamos a subir hacia arriba otra vez, no vamos a subir hacia abajo, obviamente no, no se puede subir hacia abajo, no. Bueno, así que vamos a subir hacia aquí, vale, perfecto, quitamos esto y lo que vamos a hacer será hacer... Bueno, podríamos hacer esto, vale, si me gusta más. Vamos a hacer esto para que quede como un poquitito salido. Ahí está, perfecto. Y yo creo que así ya será de mi agrado completamente, vale, perfecto. Pues acabamos el tejado así, que no nos lleva nada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, perfecto. Y ahora solo nos queda esto, vale. Ahora voy a venir por aquí, a pixelados. Ah, vale, he intentado nadar en lava para huir de a pixelados, what. Vale, perfecto. Nos quedaría quitar esto ahora, vale, quitamos los restos. Y, vale, quitamos eso también. Y lo que es el tejado de mi casa ya estaría. Ahora vamos a ir a lo que es, por así decirlo, decoración, entre comillas. Y qué vamos a hacer para que quede completamente cerrada en mi casa. Porque obviamente no la podemos dejar así, ¿no? Que está como abierta al aire, o sea, puede entrar el viento y todo esto. Así que vamos a intentar hacerlo un poco más realista. Vamos a intentar cerrar por aquí, que quede bonito a la vez. Así que yo creo que lo mejor va a ser poner esto aquí. Y esto yo creo que lo voy a cerrar así directamente. O sea, no voy a hacer que sea tan complicado. Lo voy a cerrar así, diría yo. Y podemos hacer que aquí haya... Tenemos bloques de cuarto, perfecto. Menos mal, pensaba que se me habían acabado. Tenemos esto, puedo ponerlo así. Y puedo ponerlo así. Y esto que sea, pues así. Y así. Y así estaría ya cerrado lo que es mi casa, ¿vale? Perfecto, me gusta como queda. Y aquí podemos poner, pues... Esto, ¿vale? Para que se pueda subir. Aunque no se puede. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí... Esto. Ahí. Y vamos a poner aquí esto. Y entonces ahora sí que se puede uno subir, por así decirlo. Y observar desde las alturas. Vale. Vale, ponemos esto aquí. Y ponemos esto aquí. Vale, entonces ya se puede subir ahí. Vale, perfecto. Y nos quedaría la otra zona. Que ahora mismo hago exactamente lo mismo. Vale, ponemos esto por aquí. Y ponemos todo esto en lo que es esta zona. Ahí está. Y de hecho vamos a poner otras dos ahí que me llegan justas. Perfecto. Y queda bien, queda bien. Me gusta como queda. Vale, pues ya estaría esta zona también. Y ya estarían las dos torres completadas. Vale, vamos a bajar por aquí. Perfecto. Y damos eso. Y entramos, digamos, en lo que es el interior de la casa. Que es esta. Así que... Tenemos poco espacio. No tenemos mucho espacio. Que se diga. Vamos a completar esta escalera. Que la vi que estaba un poco roñosa. Ahí está. Perfecto. Y en lo que es la casa. Que es esta parte. Que ya es por así decirlo casa a casa. Todo cerrado. Pues yo diría que voy a ir un segundo por unas puertas que tengo abajo. En esta zona también tengo que hacer algo, obviamente. Y vamos a pillar unas cuantas puertas normales. Tengo puertas normales, por favor. Puertas normales, por favor. No tengo puertas normales. Pero bueno, vamos a coger más madera. Y las hacemos nosotros en un momento arriba. Que es bastante sencillo. Así que vamos a pillar esto por aquí. Vamos a pillar esto aquí. De hecho tenía madera. No sé por qué ir a por más. Pero bueno, da igual. Y vamos a hacer estas puertas. Vale. Tengo un montón de caca. Voy a tirar un montón de caca en esta esquina. Da igual que tire eso. Porque no lo voy a necesitar. Así que no os preocupéis. No me digáis. Quieron has tirado un montón de materiales. Quieron has tirado bloques de aero. Lo sé. Pero es que ahora mismo. Como que quiero centrarme en acabar esto. Y no me importa lo demás. Vale. Voy a escoger un par de camas. Diría yo. Y vamos a subir otra vez de nuevo para arriba. Vale. Y aquí pues vamos a hacer. Es que no sé cómo hacerlo realmente. O sea, me estoy enrollando un poquitillo. Porque es que no sé cómo hacerlo para que me guste. Y os guste también a vosotros. Yo diría hacer dos pisos. Diría hacer dos pisos. De hecho, no diría hacer dos pisos. Sino que voy a hacer dos pisos porque me da la gana. Y vamos a cerrar esto así. Yo creo que quedaría bien. Voy a quitar esto de aquí. Voy a poner esto aquí de nuevo. Voy a poner esto así. Vale. Me gusta la idea. Voy a poner esto así. De hecho, voy a hacer uno. Uno. Más diría yo. Más sí. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Y vamos a poner esto así. Así diría yo que quedaría bastante mejor. De hecho, vamos a hacer una cosilla. Que yo creo. Que yo creo. Que quedará mejor. Y es... Espero que no quede muy claustrofóbico. De hecho, para que no quede tan claustrofóbico. Vamos a poner que el techo sea de color de cuarzo. Que así es como que es mejor. Y vamos a poner lousas, ¿vale? Para que lo que os digo. Parezca menos claustrofóbico. Que la altura no sea de dos bloques. Sino que parezca que es más. Aunque realmente es de dos bloques, ¿vale? No, mierda. Puse mal la lousa esta. Bueno, da igual. La quitamos. Vale, perfecto. Seguimos poniendo esto por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahí está. Y ahora nos faltaría completar lo que es todo el tejado de la parte de arriba. O sea, lo que es el piso, no el tejado. No te confundas, Kieran. Estamos completando lo que es el piso intermedio, ¿vale? El piso intermedio. Así que vamos a ponerle. Necesito más, necesito más. Vamos a poner la mesa que la acepteo mismamente para que no moleste. En un sitio que no moleste. Ahí. Vale. Y vamos a hacer unas cuantas lousas más. Con estas ya nos llega de sobra. Vale. Vamos a poner eso por ahí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Y vale. Perfecto. Y eso no nos quedaría ya. Madre mía, esa lousa aún no la ha puesto. Vale. Quitamos esto. Vale. ¿Veis cómo no queda tan, tan, tan claustrofóbico? O sea, si lo llego a hacer todo junto, pues obviamente quedaría muchísimo más claustrofóbico. Pero lo hice de una manera que parezca que no es tan claustrofóbico. Cuando realmente sí lo es. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a poner esto. No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno. Me da igual. Lo estoy haciendo porque yo creo que queda mejor. Así que si yo creo que queda mejor, pues lo hago, ¿vale? Vale. Vamos a poner esto por aquí, diría yo. Vale. Ahí está. De hecho, vamos a poner esto así. Vale. Nos quedaría poner esto aquí. Y nos quedaría poner esto aquí. Voy a bajar un segundo a esta zona. Vale. Vamos a completar esto. Vamos a completar esto. Vale. No queda tanto tan claustrofóbico como yo pensaba. Y esto, pues podríamos poner... Vale. Voy a poner directamente ya estos bloques. Que yo creo que es mejor. Vamos a poner esos bloques ahí. Y lo que es esta parte, pues también vamos a poner esos bloques ahí. Y esta zona, pues yo diría de ponerlo a mis molosas. Vamos a ponerlo a mis molosas para no enrollarnos mucho más ni liar la parda. Vale. Ahí está. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta como está quedando. La verdad. O sea, no está quedando ni tan mal, ¿sabes? Voy a quitar esta mesa de grafpeo ya. Que no nos para de molestarla. Estoy cambiando todo el rato el sitio. Pero es que molesta en todos los sitios. Vamos a poner esto aquí. Vale. Ahí está. Y ya tenemos lo que es el piso de arriba. Que va a ser donde haga mi habitación. Esta parte será la intermedia. Y lo de arriba ya será mi habitación. ¿Vale? Lo que es importante que es donde yo voy a dormir todos los días. Así que vamos a hacerla bonita. Vamos a ponerla aquí en el centro. Esto es el centro. No sé si la puedo poner más para adelante. Creo que no. A ver. Sí, la puedo poner más para adelante. Así que la vamos a poner más para adelante. La vamos a poner ahí. Perfecto. Así me gusta. Así queda chula. Y yo diría de ponerle... Vamos a ponerle... No, no tengo. Bueno, quería poner una mesa de grafpeo. Pero es que no sé si ponerla. No sé si poner la cama hacia... Bueno, voy a poner la cama hacia el otro lado. A ver cómo queda. ¿Vale? Vamos a ponerla ahí. Y vamos a ponerla ahí. Que yo creo que queda mejor que en esta zona. Sí, me gusta más. Queda mejor que en esta zona. Yo se lo voy a meter, yo creo, ahí debajo. Crafteo. Ahí está. Para poder craftear todo y que quede bonito. Y a la vez sea cómodo. Y ponerle aquí otra mesa de crafteo. Que se la voy a encajar también ahí. ¿Vale? Así tenemos dos mesas de crafteo arriba. Y está bastante guay. De hecho, en las mesas de crafteo de hecho. Voy a aprovechar ya para hacerme un par de cofres. Para ponerle un cofre a cada lado de la cama. Yo diría. O sea, yo le pondría... Pues por ejemplo... Yo qué sé. Le pondría un cofre... Es que no sé si ponérselo... Bueno, le voy a poner dos cofres dobles. Vamos a ponerle un cofrecito por ahí. Y vamos a ponerle otro cofrecito doble por aquí. ¿Vale? Vamos a ponerle dos cofres dobles. Este ahí. Y ese ahí. Perfecto. Me gusta cómo está quedando el tema. Y diría de ponerle lámparas. Las lámparas las tengo abajo. Si no me equivoco. Creo en la parte de abajo. Así que vamos a prescindir un segundo de ellas. Y podríamos decorar esto poniéndolo así. En plan bastante rústico. Pero que a la vez mola. ¿Sabes? O sea... A mí me mola. A mí me mola como queda el rollo este. Así que vamos a ponerlo yo diría... ¿Qué o sí? Vale. Sí. Me gusta. Está bien. Está bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerlo... Yo que sé. Así mola. Así mola. Vamos a ponerlo así. Mirad cómo mola. Además hace como que... Como que se acurruca hacia abajo. ¿Sabes? Está todo chulo. Vale. Mola. Me gusta. Me gusta cómo ha quedado. Así que vale. Esto ya estaría por aquí. Perfecto. Y nos quedaría lo que es la parte de abajo. Que en la parte de abajo yo creo que aquí es donde voy a hacer en plan el rollo encantamientos. Lo tendré aquí montado. No sé si me entra. Espero que sí me entre. Vamos a quitar todas estas cosas que no las necesito ahora mismo. Ahí está. Y vamos a bajar para abajo y vamos a coger todo lo necesario para construir la zona de encantamientos. Vamos a comer unos pepiletitos. Que lo necesito ya que tengo un hambre que me muero. Y vamos a coger todo lo que sería de encantamientos. Que es todo esto. Voy a coger esto también para decorar algo. Si lo necesito y yo creo que ya es suficiente. Que ya es suficiente con esto. Así que vamos a subir de nuevo para arriba. Se me va a venir un cerdo de estos de Pigman. De los del Nether. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. A ver. Si yo pongo por ejemplo. El problema que tengo es que no va a haber simetría. No va a haber simetría. Y eso es una cosa que me fastidia un montón. Básicamente porque no me gusta que sea simétrico. Y ya sé que mi casa es entera simétrica. Por eso no me gusta que no sea simétrico. ¿Sabes? No sé si me explico. Entonces yo diría de coger... Es que no sé si hacerlo en una... Es que podría hacerlo. Podría hacerlo en ambas zonas. Es decir. Poner esto así. ¿Vale? Poner esto lo mismo aquí. O sea diría de hacerlo dos veces. ¿Sabes? En plan... En tres zonas distintas. Diría de hacerlo así. Diría de... De ponerlo así. ¿Vale? Vamos a ir haciéndolo. Que si no me atasco. Ahí está. Y... De hacerlo... Así. O sea es que no... No me queda de otra. Lo tengo que hacer así. Me guste más. O me guste menos. ¿Vale? Ponemos esto por aquí. Ponemos esto por aquí. Ahí está. Y tendría que ser incluso una más. Tendría que ser incluso una más. Vale. Yo creo que así sería perfecto. A la vez que es simétrico. Pues no queda ni tan feo ¿no? Así que... Mierda. Puse ahí una que no quería poner creo. A ver. ¿De esta puesta? ¿Esta puesta aquí? ¿Es esta? Sí es esta creo. Vale. Vamos a quitarla. Lo malo es que ahora... Bueno. Da igual. Da igual. No pasa nada. Se nos llena esto de libros. Queda un poco claustrofóbico. Voy a quitar esta yo diría. Y esta. Y esta. Y esta. Aunque yo creo que así no tengo nivel 30. Pero bueno. Igualmente. Como queda chulo. Pues... De hecho... Ah si tengo nivel 30. Si tengo nivel 30. Vale. O sea me llega hasta el nivel 30. Perfecto. Nos haría falta otra mesa de crafteo. O sea otra mesa de crafteo. Otra mesa de encantamientos. Pero bueno. Da igual. Vamos a poner aquí. Yo creo. Junque y Junque. Y me faltaría el otro lado. Junque y Junque también. Vale. Para que esté completo. Por así decirlo. Esta zona. De hecho. Y pues no me desagraba tanto. De hecho me mola. Vale. Pues tendríamos que venir por aquí ahora. Y bajar hacia abajo. Bueno. Bajar hacia abajo. O sea. Es que cuando digo subir hacia arriba. Bajar hacia abajo. De verdad. Que me siento. Como un maldito retrasado. Pero es que no sé cómo. Deciroslo de otra manera. Vale. Esta zona. No sé por qué está roto. Eso lo tengo que arreglar también. Y vamos a venirnos por aquí un segundo. Vamos a venir por esta zona. De hecho necesito una cosa. Que creo que la tengo allá abajo. Así que vamos a ir por ella. Y espero tener. No sé si tenía dos Junques. Creo que solo tenía uno. Y eso me va a facilitar. Porque tendría que intentar. Conseguir otro Junque. Para que quede simétrico. Y quede perfecto. Así que tendríamos que intentar farmear Iron para otro Junque. Vamos a venir por aquí. A ver si se me abre ya esta puerta. Por favor. Ábrete sésamo. Tardas mucho en picarte. Vale. Ya está. Perfecto. Así que vamos a entrar por aquí. A ver. Muévete. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está un poco loco. Vale. Ahora. Tenemos solo un Junque. Tenemos solo un Junque. Pero me voy a llevar el Junque. Y la mesa de encantamientos. Ahí está. Y tengo aquí librerías. Oh, perfecto. Tengo 26 librerías. Tengo cofres de Ender. Perfecto. 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 Y yo diría que con esto ya es suficiente. Vamos a coger este bloque de cuarzo. Y este bloque de cuarzo. Que lo necesito. Y a ver qué más hay por aquí. Vale. Tengo un stand de pociones. Que también me lo tendría que llevar. Yo creo. Pero bueno. De momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner esto por ahí. Perfecto. Y estos dos bloques de tierra. Vale. Y ahora nos vamos a abrir por aquí. Tendríamos un Junque más. Y tenemos un montón de librerías. No sabía que tenía tantas realmente. O sea. Tengo un montón. Tengo una barbaridad. Vale. O sea. Que nos faltaría poder poner a librerías. Si es que nos sobran. A librerías nos sobran. Me quedo una leche. Vale. Voy a poner esto aquí. Y vamos a poner un Junque. ¡Ay! Y solo me faltaría un Junque para completar la simetría. Y que quede bien ricolino, ricolino. ¿Vale? Así que de hecho. Vale. Esta zona ya está ahí. Esta zona ya estaría. Que no sé dónde ponerlos. Podría poner realmente. ¿Vale? Para que me quede simétrico. Que yo creo que va a ser una buena idea. Quitar estas dos cosas. Poner estas dos cosas aquí. Y poner a estos lados. Dos cofres de Ender. Que como veis. Queda un montón más de guay. Vale. Pues me gusta. Como ha quedado tan bien. Y tendría que tener alguna mesa de crafteo a la vista. Porque las mesas de crafteo han quedado completamente inútiles. Porque están. Ah no. Están arriba. ¿No? Están arriba. Están arriba. Así que no pasa nada. Perfecto. Vamos a subir por aquí. Que creo que he visto un fallo. Ah no. No es un fallo. Lo hice yo así a drede. Bueno. Pues Kiron. Queda un poco feo. Así que. Pero es que si lo pongo. Creo que no puedo subir. ¿No? A ver. Sí. Sí puedo subir de sobra. Es que soy tonto. Vale. Pues eso lo vamos a poner así. Perfecto. La zona de arriba. Ya quedó bastante guapa. Y de hecho voy a ponerle. No sé si voy a ponerle esta. Bueno. Voy a ponérselo. Sí. Voy a ponérselo. Porque total. Es pura decoración. No queda ni bien ni mal. Pero bueno. No sobra. Porque está guapo. Bueno. Entonces. De hecho. Vamos a ponerle aquí. Otro cofre de Ender. Y vamos a ponerle aquí. Otro cofre de Ender. Porque es que los tengo justos. Es uno de los primeros. Que eso sí es verdad. Que te lo tiene que dar a pie. El cofre de Ender. Porque es la única manera de conseguirlo. Se puede craftear. Pero el cofre de Ender. Sí es verdad. Que nos da uno a picado a uno. Para poder guardar nuestras cosas. Y... Vale. Pues ya estaría esto. ¿Y qué más faltaría por aquí? No faltaría nada. ¿No? No. Creo que esto está guay. Eh... Bueno. Como yo leo mucho. Yo creo que voy a poner un poco de lectura por aquí. Vamos a poner esto. Yo qué sé. Esto ahí sí queda guapo. O sea. Bueno. Mira. Voy a poner esto así. Que los coloritos decoran bastante. Vale. Vamos a poner eso así. Vale. Perfecto. Y yo diría ya de bajar. Porque en la zona de arriba ya no tenemos que hacer nada. Esta zona ha quedado bastante chula también. Vale. Vamos a poner... Diría de poner puertas. Pero es que no sé ni si poner puertas. Porque me gusta cómo ha quedado. Bueno. Sí voy a poner puertas. Porque mola también cómo quedan. Vale. Perfecto. Esta zona también estaría ya completa. Vamos a bajar. Voy a dejar un segundo pues en el cofre que necesito dejar. En este creo que es. Vale. Sí. Vamos a dejar un montón de cosas. Vamos a dejar todo esto. Vamos a recogernos esto. Y vamos a coger también el hacha. Y vamos a dejar todos estos materiales que ahora mismo no los necesito. No, 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 no. No me importan ahora mismo. Vale. Vamos a pillar todo esto. Que ahora sí que quiero hacer una zona que también me gusta bastante. Que es esta. Que es la del nether. Que yo creo que la voy a hacer en esta zona de aquí abajo. No estoy seguro si hacerlo en esta o hacerlo en la de arriba. Pero vamos a intentar hacerlo en esta. Bueno. Yo diría de primero completar la zona de abajo. Que está sin acabar. Esto no. Es que no sé quién me lo tocó, tío. No sé quién me lo tocó. Pero es que yo esto juraría que ya lo tenía completo. Perfecto. Así que vamos a quitar eso ahí. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto pero es que se me va a quitar la... Ah, no se quita la cabeza. Perfecto. Pensé que se me va a quitar la cabeza. Pero no, no se me quito. Vale. Pues ponemos esto aquí. Vale. Esta es la zona troll, por así decirlo. Donde tengo mis cosillas. Y vamos a subir de nuevo por aquí. Ahí está. Maldito cerdo. Que me tiene hasta las narices. Vita, hombre. Ah, que me ataca. Me cago en la leche, ¿verdad? Estoy tonto, ¿sabes? Vale. A ver. Mira, como mataron mi mate. Vale, perfecto. Ya está. Vamos a comer. Y diría de completar la zona que me falta. Que es la única zona que me falta. Que es, por así decirlo, la zona del nether. Donde puedo organizar las cosillas. Y hacer una cosita guapa. Que a lo mejor la hago directamente aquí abajo. ¿Sabes? O sea, es en plan que se me va la pinza. Y la hago aquí abajo. Pues sí. Y se me va la pinza y la hago aquí abajo. Mira, ya está. Voy a pillar esto. Vamos a bajar. Yo diría hasta aquí ya. Vamos a bajar hasta aquí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vale. Ahora vamos a quitar estos. Este. Este. Y este. Y este. Y este. Y este. Vamos a hacer uno más de profundidad. Ahí está. Perfecto. Y en esta zona, pues, nos puede quedar bastante guay la idea que tengo para hacer en la zona. Que es, por así decirlo, la zona de mi nether. ¿Vale? Que es donde quiero, pues, plantar mis berruguitas y tener las cosas preparadas para las pociones. Y esas cosillas, ¿no? Yo pienso que va a quedar guay. Así que lo vamos a hacer en esta zona de abajo, ¿vale? Ya sé que este vídeo va a ser un poco largo. Va a ser un poco largo, obviamente. Pero es que tiene que ser largo porque es la única manera de poder completarlo todo bien. Y dentro de cámaras, pues, no quiero hacerlo fuera. Quiero que veáis también cómo lo construí y cómo queda. Y que me deis vuestra opinión también en los comentarios. Así que, obviamente, lo quería hacer con todos vosotros delante, ¿vale? Así que espero que no os moleste. Que sí es verdad que este vídeo sea un poco bastante más largo que los normales que hago de Surdinand, ¿vale? Así que vamos a terminar esto por aquí. Ahí está. Nos faltaría esto. Y yo creo que voy a hacer una más de profundidad hacia delante, ¿vale? O sea, hacia el fondo. Vamos a hacer uno más. Yo creo que sería lo perfecto. Uno más solo, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Y yo diría que esta zona ya es lo suficientemente grande como para poder llevar a cabo lo que quiero hacer, ¿vale? Vamos a empezar, de hecho, a poner las paredes ya. Según quite esto, ¿vale? Perfecto. Ahora ya vamos a empezar a poner las paredes. Eh... De hecho voy ya mezclando porque como ya sabéis quiero hacer una especie de mini nether. Y para hacer una especie de mini nether, obviamente esto, si os preguntáis cómo lo conseguí, fue con toque de seda, ¿vale? No hay otra manera de conseguirlo, si no, menos mal que tenía toque de seda para poder hacer guapa esta zona. Porque sí es verdad que me mola bastante decorar estas cosillas. Así que vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y esto, pues, por ahí. Vale, perfecto. Ya no voy a poner más cuartos. No creo que sea necesario poner más. Tampoco lo quiero cargar mucho. Tampoco lo voy a poner más cuartos por aquí. Eh... Vale. Cuarzo. Ahí está. Y así tenemos siete bloques más. Vale, perfecto. Vamos a llenar esto por aquí. Uno. Vale, perfecto. Esto. Y todavía nos falta la pared de atrás. No me acordaba. Bueno, pues la pared de atrás la voy a hacer entera de lo de piedra de almas de esta guapa. Así que vamos a... Yo qué sé. En esta esquina. Estos cuatro que sean cuarzo. Vale, estos no se ven. No sé por qué los pongo. Yo soy tonto también. Vale. Estos cuatro que sean cuarzo. Ahí está. De hecho me voy a meter en las esquinas porque es que lo he llenado todo y esta piedra no se ve. Así que es inútil malgastarla. Vale, perfecto. Ponemos esto por ahí. Vale. Y en esta esquina lo mismo. Esto como no se va a ver, pues... Vale, soy tan listo que he perdido dos de cuarzo haciendo el tonto. Pero bueno, da igual. Eh... Vale. Soy tonto. Esta fila no hace falta quitarla. Vale. Ponemos eso ahí. Y esto vamos a hacer un hueco hacia atrás. Madre mía. Pala, por favor. Resisten estos bloques. Resisten estos bloques. No te me gastes ahora. Pala, confío en ti. Pala, confío en ti. Pala, confío en ti. Vale, confío en ti. Vale, menos mal. Tengo 64. Me llegan más que de sobra. Vale. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Me queda perfecto. Y aquí ponemos... Eh... Tendría que poner alguna linterna de estas. Da igual. Yo me entiendo. Bueno, digo linterna, yo me entiendo. Vamos a llenar esto por aquí. Vale. 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 Y vale. Y vale. Y vale. Perfecto. Esto lo vamos a poner de esto. Y el suelo, pues... Este lo voy a poner así, ¿vale? Para que alumbre. Porque si no, no vamos a tener iluminación en esta zona. Los que no entréis con full break. Así que vamos a dejarlo así. Eh... Yo diría... Esta es piedra de Belén. No pinta nada aquí. Eh... Diría de poner... Es que podría ponerlo de la siguiente manera. Pero es que no estoy seguro si hacerlo o no. Así. Entonces... Eh... Vale. Voy a quitar este bloque que es inútil ponerlo. O sea, es perder un bloque. Y vamos a poner esto. Pero es que si lo hago así... Bueno, sí. Da igual. Vamos a ponerlo así. Y todo el suelo que sea de qué? De cuarzo. Vale. Y todo el suelo que sea de cuarzo. Así, básicamente, vamos a hacer el suelo de cuarzo. Eh... Bueno, no. No vamos a hacer el suelo de cuarzo. De hecho, vamos a hacer el suelo de... Vale. Ya está. Ya tengo la idea. Ya tengo la idea. Ahora simplemente es llevarla a cago. Aunque parezca que estoy loco. Ahora mismo se me acaba de ir a golpe la idea. Y ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer en esta zona. Vale. En esta zona. Vamos a hacer así. Vale. Y aquí es donde vamos a plantar las verrugas. Aquí es donde vamos a plantar las verrugas. Ahí está. Perfecto. Y este suelo lo vamos a poner de cuarzo. Me da igual que quede súper chulo. Que quede mal. Que no os guste. Pero yo creo que va a ser la manera de que mejor quede. Vale. Vamos a poner todo esto de cuarzo. Perfecto. Ahí está. Y esta zona, pues obviamente, va a ser la zona secreta, por así decirlo, del nether. Vale. Vamos a poner esto así. Vamos a subir por aquí. Vamos a poner esto también de... En el cuarzo se pueden poner escaleras, ¿no? Sí. Supongo que sí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y ya estaría. Simplemente nos faltaría poner estos tres bloques más. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Y vale. Nos dejamos escaleras. Menos mal. Perfecto. Y esta es nuestra zona secreta del nether. Aquí tenemos para las verrugas. De hecho, yo creo que este suelo lo voy a poner mejor de cuarzo para que se vea bien. Y aquí es donde voy a poner los stand de pociones, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner este suelo que sea de cuarzo. Ahí está. Y vamos a poner que esto también sea de cuarto, ¿vale? Para que quede un poco más simétrico también. Y aquí será donde ponga, ya os digo, los stands de pociones, ¿vale? Esto lo ponemos así. De hecho, puedo aprovechar más para verrugas entonces esta zona. Vale. Vamos a pillar el cacho aquí. Perfecto. Vamos a poner esto así. Y vamos a llenar todo esto de verrugas, ¿vale? Vamos a poner todo esto por aquí. Perfecto. Diría incluso de quitar este también porque entonces ya no tendría sentido. Vale. Ahí está. Y ponemos, pues, cuarto porque está todo el suelo lleno de cuarto. Vale. Me gusta, me gusta cómo ha quedado esto. Vale. Pues podemos hacer también agua infinita. Que sería una buena idea. Para poder coger agua en caso de que queramos. Nosotros podríamos poner un caldero directamente. Sí, vamos a poner un caldero mejor. Que vi que tenía un caldero. No sé por dónde, pero lo vi. Así que vamos a pillar el caldero y vamos a pillar agua. Tengo por aquí un caldero, por favor. No sé si tengo el caldero por aquí. Es que no sé dónde lo tengo. Me acuerdo que lo vi en algún sitio. Pero es que ya os digo que no sé dónde narices lo vi. Así que vamos a abrir por aquí mismamente. Vamos a poner otra vez esto. Vamos a quitar la lava. Que nada, quiero para nada. Cogemos agua. Y el caldero creo que está abajo. No estoy 100% seguro. Pero creo que está abajo. Vale. Una vez que baje no lo voy a cerrar. Porque es que si no. Voy a tener que estar abriéndolo todo el rato. Macho. O sea. Soy tonto. Vale. Vamos a abrir aquí. Y vamos a completar la casa que ya no nos queda nada. Simplemente nos queda esa zona. Y ya estaría finalizada mi casa. Preparada. Para recalarla a todos los miembros que quieran utilizarlo. Vale. Vamos a pillar por aquí esto de pociones. Y esto de pociones. Vale. Perfecto. El caldero. No sé dónde huevos lo había visto. Vale. El caldero lo tengo aquí. Perfecto. El caldero ya lo tengo. Y... Vale. Pues voy a dejar aquí todo esto. Vamos a coger un montón de pociones. Ahí está. Todas, 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 todas. Para dejarlas todas guardadas en el mismo sitio. De hecho. No sé si llevarme algo más. No me voy a llevar nada más. Y... No, no me voy a llevar nada más. Vale. Yo creo que ya voy a cerrar así definitivamente esto aquí. Vale. Espero que no tenga que volver otra vez dentro del búnker. Porque es que madre mía, tío. Madre mía. Vale. Vamos a bajar para abajo. Tengo los dos están de pociones. Sí. Perfecto. Vale. Bajamos por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ponemos una acá y otra acá. No. Bueno. Vamos a poner los dos. Yo creo hacia un lado. Bueno, no. Es que... Mira, voy a hacerlo así. Vamos a poner aquí uno aquí. Vamos a poner el caldero en medio. Vamos a llenar el caldero de agua. Perfecto. Y ya está. Y vamos a poner un cofre a cada lado. Y yo creo que ya quedaría perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a poner esto aquí. Aunque lo quita ahora mismo. Vale. Pillamos todo esto de madera. Madre mía. Me he sobrado haciendo madera. Vamos a hacer ocho cofres. Ahí está. Uno por ahí. Y otro por ahí. Y ya estaría completada lo que es mi casa de survival. En esta zona no la va a conocer nadie salvo vosotros cuando tengáis el mapa. Y obviamente los que vean este vídeo va a ser una zona, por así decirlo, secreta, donde yo guardé mis pertenencias del nether. De hecho, lo voy a marcar con un bloque de cuarzo. Y así sé dónde está la entrada a esa zona. Así que yo creo que mi casa ya ha quedado bastante guay. Ya está finalizada. Vamos a guardar aquí todos los materiales que nos sobran. Madre mía. Se me olvidó guardar las pociones abajo. Vale. Voy a guardar las pociones abajo antes de nada. Vale. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. Perfecto. Y vamos a guardar todas las pociones por aquí. Vale. Mismamente voy a guardar unas cuantas aquí. Y voy a guardar unas cuantas pues en el otro cofre. Y ahora sí que sí. Ya estaría finalizado lo que es mi casa en survival. Salimos por aquí. Y ahora sí que ya voy a guardar todas estas cosas por aquí. Y ya no las ven listo. Vale. Y todo esto por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a quedarme solo con el pico y con el hacha. Y bueno. Por lo dicho. Espero que os haya gustado. Este episodio ha sido bastante, bastante largo. Supongo que en estos días que quedan. Pues podré hacer algo más todavía por fuera. Pero lo que es mi casa por dentro ya está completada. Yo creo que está bastante guapa. Está bastante chula. Obviamente he tenido que hacer la mayoría de piedra. Para que no la quemen ni a cosas extrañas. Pero bueno. Yo creo que hemos conseguido que quede una casa bastante guay. Que quede bastante chula. Tenemos bastantes zonas decoradas. Como la zona del nether. La zona de arriba donde yo duermo. Y yo creo que está bastante guay. Ha quedado bastante chula. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Reventar el botón de ahí. Compartirlo con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y adiós.